VIVIMOS PARA SENTIR, PARA DIVERTIRNOS, VIVIMOS PARA EMOCIONARNOS, PARA AVANZAR, SIN MIRAR ATRÁS, VIVIMOS PARA CREAR, PARA BUSCAR, PARA SENTIR EL CAMBIO. NUEVO PEUYOTTE 208 Deja tu cuerpo drive. Siente el orgullo de ayudar junto a la fundación Leo Messi. Seguís a tu equipo a todos lados. En todos lados tenés hoteles de Despegar.com. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. No hay nada mejor para un padre que ver a la familia reunida en la mañana. Me alegra tanto que esto pase todos los días. Pero cuando salimos de casa... Buen día. Con el nuevo Chevrolet Cobalt, el poder de reunir a la familia está en tus manos. Total, patrocinador oficial de la Copa Total Sudamericana. Total Quartz, la mejor opción en lubricantes. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos otra vez a Marketing Registrado, el programa de deportes y negocios de América Latina. Un gusto saludarlos en el lugar y en el rincón del continente a donde estén. Un placer de verdad. Bienvenidos a Febrero. Aquí estamos, iniciando 30 minutos por delante, con muchas cosas, con historias, para seguir descubriendo todo lo que tiene que ver con el marketing deportivo, con los negocios, en fin. Ustedes saben que estamos a ciento y pico de días del inicio de la Copa del Mundo de Fútbol, el evento más importante deportivo del año. En Brasil, muy cerca de todos nosotros. McDonald's hace tiempo que es sponsor oficial FIFA con todo lo que ello significa, con todo lo que ello conlleva. Asociar la marca a la institución más prestigiosa del fútbol a nivel internacional, asociar la marca a un deporte tan importante a nivel mundial, y sobre todas las cosas porque McDonald's se preocupa por la vida sana, porque los chicos hagan deporte, porque estén detrás de una pelota y coman bien. Y en ese camino lleva adelante distintas acciones. En el balneario CR, en Pinamar, están durante enero y febrero organizando distintas acciones. Una muy importante y muy divertida para los chicos fue patearle penales a Sergio Boicochea. Nada más y nada menos que un emblema de la selección argentina de la década del 90, atajador de penales en la Copa del Mundo Italia 90. Fernando Arango, responsable de comunicación de McDonald's, es nuestro invitado que nos cuenta la política deportiva de la compañía y muchas cosas más que valen la pena. Empezamos ya desde el año pasado con acciones relacionadas al mundial de fútbol. Como bien dijiste, McDonald's es el sponsor oficial de la Copa Mundial 2014. Ya empezamos con actividades de difusión, de comunicación, de marketing, en relación a la Copa del Mundo, ya con eliminatorias. Trabajamos junto también a distintos públicos en estas actividades. Trabajamos, la verdad, con una acción muy buena que se dio en el sorteo de la Copa del Mundo, donde hicimos una acción específicamente relacionada al sorteo, con prensa, con diferentes públicos de interés, con líderes de opinión, que nos acompañaron en ese evento. Y de aquí, bueno, acá ya trabajando en el verano, con esta acción de verano, el verano 2014, muy enfocada en lo relacionado al deporte, al fútbol específicamente. Definitivamente, es una acción constante que McDonald's pone en marcha y en desarrollo, no solo en este caso con la Copa del Mundo, sino que constantemente con el lanzamiento de productos, lanzamiento de actividades que motivan, que promocionan y que activan todo lo referente a la vida saludable. De hecho, inclusive aquí mismo, en toda la costa atlántica, durante este verano, vamos a estar desarrollando acciones como la Kermés Saludable, con juegos, con entretenimiento sobre nutrición y sobre vida saludable, para que los chicos, para que la familia conozcan más y tengan la posibilidad de entender y comprender cuáles son las mejores alternativas relacionadas a este punto. La verdad que, bueno, para nosotros siempre es importante estar vinculados a líderes de opinión, a personajes que son muy seguidos por la gente, McDonald's es una marca que sigue muchísimo al público, el público joven, el público adolescente, y en este caso también tuvimos la visita, en este caso, de famosos, que siempre nos acompañan a lo largo de todo el año, y también lo hicieron hoy, en el caso de Goicochea también, para nosotros es un ícono del deporte argentino, y para nosotros fue muy importante que nos acompañe hoy, y nos va a seguir acompañando a lo largo de todo el verano con diferentes clínicas, hoy comenzamos aquí en CR con una de ellas, y ya comenzamos con los torneos para los chicos, y bueno, como te dije antes, todos estos famosos que siempre están alrededor nuestro, trabajan mucho también en acciones comunitarias, en el MacDia Feliz, con la Casa Ronald McDonald, y también nos acompañan en estas actividades más para estar cerca del público, y que también el público tenga posibilidad, junto a McDonald's, de ser, y sacarse una foto, de estar cerca de sus personajes conocidos. Porque el deporte es vida saludable, y McDonald's siempre está promoviendo la vida saludable y la nutrición, y el deporte forma parte de ello, hacer deporte para los chicos, para los adultos, es importantísimo, y forma parte de nuestro día a día, el promover este tipo de actividad, y de hecho, por eso también, no solo estamos con el Mundial de Fútbol, sino con los Juegos Olímpicos, desde hace muchos años, lo estuvimos el año pasado, y volveremos a estar. Bueno, ya en el principio de febrero, estamos lanzando un concurso que es importantísimo para nosotros, que es Player Escort, que es un concurso que va a dar la posibilidad a que dos chicos argentinos puedan entrar de la mano de nuestra selección argentina, el 21 de junio, en el partido que Argentina, la selección argentina, juegue contra Irán en Belo Horizonte. Definitivamente, la gente cada vez más está, cada vez más está más interesada en conocer todo lo referido a nutrición, una bebida saludable. Hace muy poco lanzamos la información de la caloría de nuestros productos en los menú boards, y esto más allá de que ya lo veníamos informando nuestros manteles, en nuestra página web, hoy las personas, la gente, nuestros clientes, tienen la posibilidad de, antes de pedir un producto, de elegir un combo, poder combinar las calorías de acuerdo a sus necesidades calóricas, a sus preferencias, y eso también para nosotros es muy importante porque acerca también mucho más todo lo que tiene que ver con nutrición a la gente que pueda elegir, que pueda combinar todas las diferentes alternativas que tenemos en los locales McDonald's, desde ensaladas, hasta hamburguesas, hasta productos como smoothies en el McAfee, o bebidas sin calorías, todas alternativas que realmente acercan una variante mucho más amplia y cada vez más para nuestros clientes. Llega muy fuerte, realmente con muchas alternativas, con muchas acciones que van a llegar de a poco a nuestros clientes, con muchas alternativas para disfrutar esta Copa del Mundo que se viene con todo, y también McDonald's se viene con todo en esta Copa del Mundo, la verdad que para nosotros va a ser muy importante, estamos lanzando una campaña, un concepto comunicacional, denominado Que Bueno Que Viniste, porque esto es para nosotros, nuestros clientes, en sentir realmente que bueno que hayan venido, y para nosotros el que se acerque al Mundial, es también acercarse al Mundial, digamos, a la marca McDonald's, y sentir que bueno que vinieron, que bueno que vinieron a Brasil, que bueno que vienen a nuestros locales, y también hoy, en este caso aquí en Pinamar, que bueno que viniste, también se lo dijimos a cada uno de los chicos que está participando en nuestras actividades. Segundo bloque de marketing registrado, que envidia, que lindo lugar donde estaba Fernando Arango sentado, los chicos atrás, el mar a metros, en una tarde espectacular, que pasamos con los amigos de McDonald's, y hablando de amigos de McDonald's, Sergio Boicochea, referencia absoluta en materia deportiva, Nico Vázquez, actor, un tipo genial y muy divertido, también fueron parte del evento, esto contaban de su vivencia, de su experiencia. Bueno, Boico, ¿cómo vivís esta experiencia de trabajar con empresas, de ser imagen de empresas, de representarlas, de sumarse a sus eventos? A ver, tiene como dos carriles esto, o sea, desde un lado, que tiene que ver con la relación comercial, que uno puede entablar con cualquier empresa, digo, se ha creado un camino a través del marketing, y de la incorporación de las empresas, para aquellos que hemos tenido algo que ver con el fútbol, que es como un nicho más de trabajo, por llamarlo de alguna manera. Y después hay otra línea que tiene que ver con la satisfacción personal, porque, digo, pasan los años, pasa el tiempo, cada vez está más lejos el jugador profesional, y uno sigue manteniendo esta relación con las empresas, que te eligen, y que habla también de la satisfacción, digo, porque quiere decir que más o menos estás haciendo las cosas bien. ¿Cómo lo fuiste transitando? Porque nadie te enseñó, vos eras jugador de fútbol, ¿no? Cuando yo me retiré, es como que empezó a haber una actividad importante, y el acercamiento de las empresas. Y es como que uno fue aprendiendo junto también. O sea, no es que llegaste ya a un mercado que estaba súper instalado, que vos decías, bueno, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo me meto en este mercado? Sin querer, uno empezó a hacer un evento, se empezó a relacionar a algún lado, se fueron inventando y creando acciones, y de pronto te encontraste en el medio de todo esto, que realmente es muy lindo, y que me fascina además, porque me permite este contacto con la gente, que a mí me gusta, por eso elegí la carrera de los medios, y realmente es muy bueno. Bueno, de aquel goico que vino de Lima, y que hoy ya tiene su edad y su experiencia y su trayectoria. Eso no le doy. No, no, la trayectoria. Te encontrás con un chico chico, que está haciendo su carrera deportiva, le abrís el espectro, que no solamente se limita a hacer deporte, porque hay otro costado para un futuro, que realmente es importante, tener vínculo con las empresas. Totalmente, totalmente, y que te permite estar cerca del juego, o sea, es a aquellos que les gusta, es terrible, porque, o sea, hoy las empresas te permiten estar cerca del juego, te permiten estar hasta con algunas acciones dentro del campo de juego, estar en contacto con los protagonistas. Entonces, aquellos que por ahí no tengan la posibilidad de tener el talento para hacerlo dentro de un campo de juego, aquellos que no tengan el talento para hacerlo con un micrófono, o con una pluma, tienen la posibilidad de hacerlo de la creatividad desde otro lado, y también te permite estar cerca de aquellos que amás. Bueno, hoy estamos en Pinamar, McDonald's, camino al mundial, vos estuviste en dos mundiales, fuiste figura indiscutida, ¿qué te significa que McDonald's, una empresa tan importante, te haya elegido para un evento así? Bueno, es un poco lo que te decía, que el otro camino, que es el otro camino de la satisfacción, hoy está ligado a que las empresas te elijan para este tipo de acciones, o sea, para mí es súper importante, por todo esto que te decía, imagínate que acá el 95% de los chicos, o el 100% de los chicos que van a participar de este campeonato, y de esta clínica, y de esta acción de McDonald's, no que no me vieron jugar, algunos, seguramente el padre le hubiera dicho, mira, ese señor fue arquero, la difusión que ha logrado esto, y también este escalón desde el marketing deportivo, te permite instalarte en otras generaciones, aquellos que dejamos de jugar hace un tiempo, también nos da esa posibilidad, y está buenísimo. Bueno Nico, tu profesión es actuar, pero estás cerca de las marcas, te invitan a un montón de eventos, ¿cómo lo llevas? ¿cómo lo manejas? ¿te gusta? ¿te divierte? Sí, soy bastante selectivo igual, a los eventos que voy, o con las marcas que me eligen, y que yo elijo trabajar, más que nada me gusta que estén vinculadas al deporte, o a la salud, o en este caso, bueno, al deporte, a la salud, a la alimentación, lo disfruto, es parte, siento que es parte de algo que viene de yapa con el laburo, está bueno. Bueno, con Goico hablábamos de lo mismo, no el lado B, del laburo de uno por ahí, es la profesión, y el otro costado, y estar cerca de las marcas, y el marketing va creciendo, está bueno encontrarse un lugar también. Sí, y aparte te da la posibilidad de este tipo de eventos, que está bueno, ahora no sé si vamos a patear un penal a Goico, ¿a dónde imaginaste que te iba a pasar esto? ¿Qué le vas a patear un penal al Goico? Y de pasarla bien, yo terminé el viernes quemado de grabar, y hoy me levanté a la mañana, agarramos la ruta para venir a Pinamar, un día espectacular, más allá del viento, y digo, eso está bueno, eso te lo da la posibilidad de estar invitado a este tipo de eventos. Bueno, decís que sos selectivo, ¿por qué elegiste McDonald's, y por qué elegiste este evento? No, ni hablar que era en la costa, fútbol, de por medio, sponsor oficial de lo que es la Copa del Mundo, imagínate, y dije, bueno, por ahí si vengo me van a llevar a Brasil, no, mentira, pero no lo dudé mucho, está bueno, es un lindo evento, y la gente que me invitó, y la gente que maneja, es una empresa seria, cosa que a mí también me gusta laburar con ellos. Muy bien, seguimos en este segundo bloque de Marketing Registrado, gracias Goico, gracias Nico Bajes, gracias por la buena onda, gracias McDonald's, porque la pasamos realmente muy bien. A modo de adelanto, también vamos a vivir en sucesivos programas de Marketing Registrado, el Dakar desde adentro, fuimos invitados por Total, que es la empresa líder en lubricantes en el continente, y además, sponsor de esta carrera extrema hace más de 20 años. Aixa Domínguez Bricio, directora de comunicaciones de Total, justamente nos brinda el testimonio, nos cuenta la importancia, justamente para Total, estratégicamente, de su asociación con el Dakar, y cómo sigue creciendo la marca y su posicionamiento en el continente Sudamérica. Edición número 23 del Dakar en el mundo, junto a Total, edición número 6 en Sudamérica, de la cual participamos activamente desde la logística, hasta todas nuestras acciones de animación y marketing, y este año también, dentro de todos los equipos que hemos sponsorizado, solo dos pilotos han quedado afuera, y todos muy bien posicionados en el podio, así que muy contentos de poder festejar. También tenemos tres de los principales pilotos, van a ser los tres primeros, que son del equipo X-RAID, así que orgullosos, otro Dakar, otra vez más que la marca Total, se ve reflejada en un evento de esta calidad, y en una aventura humana, y también de máquinas, como puede ser el Dakar, donde nosotros estamos involucrados, acompañando a los pilotos, con nuestros productos, y también con la logística, así que cumplimos sexto año, con muchos éxitos, y muy contentos de que la marca Total, siga creciendo en la región. Gracias a Ixa, un beso grande para vos. ¿Tienen ganas de haber comerciales divertidos, originales y caros? Porque el segundo más caro del mundo, en un evento deportivo, se paga en la final del Super Bowl. En el Super Tazón, aquí van comerciales caros, pero originales, que valen la pena disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho mejor. Y también en nuestro Twitter, arroba mktregistrado. Nos despedimos de una manera distinta. Algunas perlitas que ha encontrado nuestro productor y editor Facundo Berizzo. De lo que dejó el River Boca, Boca River, la Copa BBVA, Banco Francés, como marketing registrado, solamente te lo puede mostrar. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivimos para sentir, para divertirnos, vivimos para emocionarnos, para avanzar sin mirar atrás. Vivimos para crear, para buscar, para sentir el cambio. Nuevo Peugeot 208. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!